Ahora estoy en el norte de Italia, en el lago Como. Esto es un lago cerca de Milán. Es un lago, para los que conocen el sur de Argentina, más o menos como San Martín de los Andes. Es muy lindo, está rodeado de montañas, hay muchas actividades turísticas. Hay, como vemos acá, barcos de turismo. Se pueden alquilar también estos barcos a pedal. Ahí vemos uno. Ahí está. Ese que vemos ahí es un barco a pedal. Después está todo rodeado de montañas. Tiene una, una, muelle tipo costanera. La verdad es que, muy lindo es. Muy lindo para pasear. Tiene teleféricos también. Muy turístico. No, 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 no.